La ciudad de México, al señalar que México no debe apoyar gobiernos cuasi dictatoriales, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, subrayó que siempre ha defendido a los gobiernos populares, emanados del resultado de elecciones verdaderamente democráticas, y no de simulaciones autoritarias. Por ello, este partido hizo un llamado al Gobierno de México para que haya una definición en favor de las y los venezolanos, luego que el Parlamento de Venezuela declaró ilegítimo a Nicolás Maduro, por haber resultado de una elección en la que no hubo la participación de todos los actores políticos de esa nación. Política Venezuela no es asunto de simpatías. AMLO a través de un comunicado, la Dirección General Extraordinaria Perrerista, aseguró que el gobierno venezolano que encabeza Nicolás Maduro se sustenta en la falta de respeto a los más elementales derechos políticos y humanos, y consideró que el pueblo venezolano debe ejercer a plenitud el derecho a la libre expresión, la libre manifestación, la libre asociación y, sobre todo, el derecho a disentir. Asimismo, el PRD deploró que la representación de nuestro país no haya sido solidaria con el pueblo venezolano y, sobre todo, con la unidad latinoamericana, que se ha venido construyendo a través del Grupo de Lima, cuyos integrantes se expresaron contra el gobierno de Nicolás Maduro. La dirigencia perrerista destacó que siempre tomará una posición de defensa de los derechos humanos, y por ello, apuntó que, debemos señalar que el régimen que sigue imponiendo Nicolás Maduro, agravará aún más la crisis humanitaria que vive ese país. Finalmente, el PRD expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, por la situación política a la cual se enfrenta en estos momentos, y señaló que, como partido de izquierda democrática, es respetuoso de la política de Estado que se emplee en la República Bolivariana de Venezuela para definir a sus mandatarios, pero no está a favor que se impongan gobiernos, se vulnere la democracia, y se violente los derechos humanos. ¡Gracias!